Y aquí te canta Jamo Castro Hija de la nada Ay se me vuelve la boca Cuando yo te veo, cuando yo te veo Porque tú si me das la engaña Con tu jabaqueo, con tu jabaqueo Tú dices que yo soy tu tera Porque soy el que te promozca Tú tienes un ala que jala Y soy el que a ti te trasnocha Yo soy el que te hace locura Porque a ti te gusta mi estilo Como tú no llegas a ninguna Porque yo me quedo escondido Porque puedo comerte vecino Porque yo soy tuyo todito, todito Yo sí puedo darte lo que sea Porque tú me tienes botando candela Yo sí quiero darte todo, todo Porque nunca, nunca tú me dejas solo Tú dices que yo soy tu traga Porque soy el que te promozca Tú tienes un ala que jala Y soy el que a ti te trasnocha Y sí puedo comerte vecino Porque yo soy tuyo todito, todito Y sí puedo darte lo que sea Porque tú me tienes botando candela Yo sí quiero darte todo, todo Porque nunca, nunca tú me dejas solo Tú, tú, tú Tú dices que yo soy tu traga Porque soy el que te provoca Tú tienes un ala que jala Y soy el que a ti te trasnocha Próspero Romero Ingenieros Eder Aldana Y Luis Carlos Montes Contribuyendo el progreso de Cincelejo José Gregorio Maestro Y su apoyo ¡Ay, ay, ay! Ay, tú me tienes piquilloncito con ese bebé, con ese bebé Si soy tuyo todo todito, ay, que no hay yo, que no hay yo, que sé Tú dices que yo soy tu traga, porque soy el que te provoca Tú tienes un jala que jala, y soy el que a ti te traslocha Y soy el que te hace locura, porque a ti te gusta mi estilo Como tú no llegas ninguna, porque yo me quedo contigo Y así puedo comerte vecino, porque yo soy tuyo todito, todo visto Y así puedo darte lo que sea, porque tú me tienes botando candela Y así quiero darte todo todo, porque nunca nunca tú me dejas solo Tú dices que yo soy tu traga, porque soy el que te provoca Tú tienes un jala que jala, y soy el que a ti te traslocha Y así puedo comerte vecino, porque yo soy tuyo todito, todo visto Y así puedo darte lo que sea, porque tú me tienes botando candela Quiero darte todo todo, porque nunca nunca tú me dejas solo Tú, 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 tú dices que yo soy tu traya Pero que soy el que te provoca, tú tienes un jala que jala Y soy el que a ti te trasnocha, soy yo, soy yo Este pechito mi amor Alanda Paternida Cáceres, linda ella